Hola amigas de YouTube, vamos a hacer un nuevo video, hoy vamos a enseñar los acordes menores Do menor, Re menor, Mi menor, Fa menor, todos los acordes menores que ustedes se dan cuenta, algunas personas pues que están aprendiendo hasta ahora se preguntan cuáles son los acordes menores, los acordes menores son los que llevan una M minúscula en la parte final entonces vamos a enseñarlos pues para que algunas personas que quieran aprender un poquito más de los acordes menores pues los tengan presente pues tenemos los acordes de Do, Do menor, Re menor, Mi menor, Fa menor, Sol menor, La menor y Si menor entonces vamos con el primer acorde con Do menor entonces Do menor está conformado por Do, Re sostenido, este que está acá arriba y Sol este, este y este luego sigue Re menor, Re menor está conformado por Re, Fa y La, los tres de abajo luego sigue Mi menor, Mi menor está conformado por Mi, Sol y Si luego sigue Fa, Fa menor, Fa menor está conformado por Fa, Sol sostenido, perdón Sol sostenido y Do, Si, Fa sostenido, Si luego sigue Sol sostenido Sol sostenido está conformado por Sol, está conformado por, Se puede llamar, algunas personas lo llaman Si bemol y otros lo llaman La sostenido y aquí Re, Si, luego sigue La menor, que está conformado por La, está conformado por Do y está conformado por Mi para hacer La menor, y luego sigue Si menor, que está conformado por Si, Re y Fa sostenido, los tres al tiempo Si, Re y Fa sostenido esos son los acordes menores de las notas para que lo vayan practicando en sus casas recuerde que no somos profesionales, estamos enseñando para las personas que quieren aprender un poquito más de piano y nos dejan sus sugerencias y se suscriban al canal Dios les bendiga, que estén muy bien